¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el closet, mi querida Janelle. ¿Y esto no es todo lo que tú tienes de ropa? No. Ya, Robert. Estamos listo. Proyecto aprobado. Va a quedar perfecto esto, así que salud. Celebremos. De verdad que sí queda. Así es. Es un excelente proyecto. Sabes que estoy algo preocupado. ¿Cómo le estaré yendo a los chicos? Partamos por aquí antes de seguir sacando. Bueno, acá tenemos todas las que es polera y ahí dejamos lo que es... Los pantalones. Los pantalones. Empecemos con los pantalones. Tú me dijiste que ya tenías claro lo que ibas a descartar. Estos me gustan. Están como más de moda ahora, son más puritos, son patitas anchas. Estos no. Esto se queda. Esto se queda. Préstame lo que se queda y yo lo voy a dejar. No, este se va. Este nunca me quedó bien, nunca me gustó. No sé por qué me lo confié. Los tengo ahí. Yo este se lo pasaría a mi hija para que lo venda en su tienda de ropa. Ah, súper bien. Entonces vamos a colocar en la ventaja. Este para la ventaja. La ventaja. Súper bien. Este es como la misma onda de ese. Este es vender. Listo. Del que guardé. Lo voy a dejar en duda. Ya. A ver, porque si lo boto todo, me quedo sin ninguno, entonces lo sumo. Claro. Ya, lo voy a dejar en duda. A ver, la duda lo voy a dejar aquí. Este me encanta. Este es uno de jeans regalón que tengo. También lo voy a dejar en duda, sí. No, este se va. Entonces este es para regalar. Se va. Este ya no se usan con flositas ni tantos cosas, tanto bordado, tantas cosas. Para donar o no. Para donar, sí. No, este es uno de mis regalones. Este sí que se queda. Este sí que se queda. Ya, lo dejamos acá, paso. También, este está relativamente nuevo. ¿Este se queda? Se queda. Este no, este lo guardo porque este lo usé para mis cumpleaños de los 50. Este se va. Esta cuestión me va a quedar grande. No me acuerdo. Este se va. Este se queda y este se queda. Esto me lo voy a probar. Ya, el cósico se va. ¿Sí? No. No sé. Me cuesta. Espérate. No, pero es que si te cuesta tienes que hacer esto. Tienes que tomar la prenda e imaginarte cómo te ves con él. Si te haces feliz, quédatelo. Si no, lo descartas. Ese te doy. Este lo dejo. Ya. Es súper estúpido porque dejo eso. ¿Por qué lo dejaste? Porque cuando la primera vez que salimos con Bernardo, yo andaba con estos jeans. Ah, ya está bien. Es un recuerdo. Solo por eso. Sí. No, y si te hace feliz ese recuerdo, está bonita, está bonita. Está re viejo, pero... Sí, no importa. Pero me gusta. Tiene un recuerdo. Tiene un recuerdo. Ya, ya este se va. Si dejo eso, este se va. ¿Cuántos sacamos? Muchos, mira. Ah, sacamos harto. Toda esta bolsa, más algunos de venta. Claro. Toda esta de venta. Wow. Y esto es de... Ya, Robert, estamos en maciza.com. Vamos a hacer el pedido de tableros. Aquí tengo sabia. Oye, estoy pensando que me gustaría cambiar fibra por magma. Encuentro que se ve bien. O será muy oscuro. Yo creo que es muy oscuro, Jules. El espacio es chico y quizás no nos ayude mucho. Pero mira, pudiésemos ver otras opciones. Acá, mira. Tenemos Enigma. Toma Enigma y... Perfecto. Y Estocolmo. No, pero sabes que no me convence mucho esta idea. Lo bueno sí es que, mira, se ven igual en las muestras. Pero... Como que no hay diferencias. No, pero quedémonos con lo que decidimos. Carmen Gloria va a estar feliz. Sí, está buenísimo. Y estábamos bien. Perfecto. Entonces, dame la cantidad de tableros de sabia. Mira, tenemos de sabia. Vamos a necesitar 12 tableros de 18. 12 tableros de 18 milímetros. Y vamos a necesitar 8 de fibra. De 15. Esa vez fascina y sé que está vieja y está manchada, pero... Sí, eso estaba viendo que está manchada. Se manchó con óxido. Ya se va. Adiós. 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 Y me encanta la decisión que tomamos. Sí, se ve súper bien. Con ese ventanal le da iluminosidad al espacio y la verdad es que quedas muy, muy bien. No, y este tocador quedó increíble. Me encanta. Y lo más genial es que se va a poder maquillar mirando el exterior. Yul, la mejor decisión fue maciza.com. Ah, sí. Estoy de acuerdo contigo. No simplificamos la vía, así que ahora a esperar a que llegue el pedido en el taller y ponerse a armar el mueble. Así es. Ya, Robert. Nos queda la parte difícil ahora. Llegó el camión, separamos las piezas grandes, nos queda todo lo pequeño. Mira, lo importante acá es que yo veo el material bastante bien. El tapacanto 2 milímetros está súper bueno. No habría que hacerle mayor cosa. Mayor rectificación. Los cortes acá están excelentes. Yo los veo súper bien, así que, nada. Ya, o sea, más o menos esto hay que separarlo nomás. Ahora, yo te propongo, tú separa el material y yo me voy a encargar de separar los accesorios y esto. ¿Te parece o no?